Y amigos, ahora nos encontramos con la ganadora de los 10 kilómetros, Adilé. El primerísimo lugar. ¡Ale! Muchísimas felicidades, Ale. Gracias. ¿Qué crees? Que para mí es como que una pasión. No es un deporte, no me cuesta trabajo y lo disfruto al máximo. O sea, nos está presumiendo, Mariela, que no. La verdad que sí, la verdad que sí, no sufro. Déjate, déjate contarte que ya nos motivamos gracias a ustedes y el año que entra vamos a estar haciendo la competencia. Nos van a ver aquí, ¿eh? Yo no sé, pero creo que el primer lugar para el siguiente año, no sé. Se queda dentro de Canal 20. Pero lo puede ser tú. Platícanos, Ale, ¿cuántas carreras? Mira, yo pienso que con esta voy como la número 15. Este, la verdad como que cada una me va dando un poquito más de confianza, voy disfrutando cada vez más. Porque sí, de inicio, todas te dan nervios, ¿eh? Hoy llegué y le digo, a ver, llego temblando y le digo, va a haber un momento donde se me quita mi nervio. Y me dice, a ver, no, ¿sabes qué? Nunca se te va a quitar, pero las disfruto todas. Todas. ¡Qué padre, qué padre! ¿Cuánto hiciste, Ale? 44 minutos, para mí es un tiempazo, porque por lo general es 47, 49 y 44, hasta como que diga, ay, yo también me sorprendí. Ale, ¿cómo te preparas para una carrera de este tipo? ¿O has hecho carreras más grandes también? Fíjate que no, son 10 kilómetros siempre lo que he corrido, pero la verdad es que sí me ha gustado el ejercicio desde hace muchos años. A lo mejor puede ser algo que me ha ayudado. Y también fíjate que una cosa bien importante, como que el apoyito de tu esposo, bueno, en mi caso, de mis papás, de mis niñas que estén con la porrita y así, sí te anima más. Entusiasma eso, ¿no? Y bueno, platícanos, ¿cuál es tu opinión de esta carrera? La verdad me encantó, una de las mejores carreras a las que he ido y la verdad he ido a varias y muy bonitas, pero correr entre los viñedos, no, hermoso, la verdad. Otra experiencia. Otra experiencia. Así es, Ale, ¿qué te parece si invitas ahora a toda la gente para que sigan apoyando eventos como estos que prepara Cruz Roja? Que bueno, obviamente son para una buena causa y que se acerquen a Cruz Roja y conozcan lo que realizan ellos. Claro que sí, es muy bueno, la verdad es que este tipo de eventos, aparte de que te motivan, saludablemente estamos ayudando a más personas. Qué bonito, que vengas a disfrutar en familia y aparte estás ayudando. Pues muchísimas gracias, Ale. Y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y mucho éxito en las siguientes carreras. Sí, ojalá. Ahí te vamos a ver, ¿eh? Un montón más. El próximo. Les he dicho ahí verlas correr, ¿eh? Por favor. Claro, el próximo año ya sabemos que apuntaron. En Canal 20. Voy a correr, cada que las veo correré más fuerte, lo prometo. Ok. Y amigos, nos seguimos en esta carrera, todos somos Cruz Roja. Más corredores, más corredores. Tenemos un cierre en el corredor número 101. También muchas felicidades, pasa por tu medalla. Y ahora estamos con nuestra compañera, a quien queremos muchísimo, ella es Fernanda. Sí, no podía faltar. Yo también las adoro, chicas. No podías faltar en esta entrevista, Fer. Platícanos, ¿qué te pareció esta carrera? No, estuvo excelente. Fueron muchos meses de trabajo. Esto es, créeme, Mariela, el haber organizado esta carrera fue una entrega con mucho amor, con mucha pasión. No nada más, pues es uno, son muchas manos las que se sumaron para ayudarnos. Y pues estos son los resultados, muy favorables. Oye, Fer, y ahora que hablas de la organización, a mí me gustaría, porque yo estoy con esa duda y digo, a lo mejor la gente también quiere saber, ¿de qué manera apoyan entrando a estas carreras? ¿Cuánto tiempo se tarda? O sea, ¿cómo la Cruz Roja se organiza para hacer esto? ¿Y cómo es que esto apoya? Bueno, mira, nosotros tenemos a una persona que efectivamente se encargó de todo lo que es la logística, que efectivamente es súper conocido, que es Alejandro Obregón. Él, pues, obviamente realiza carreras muy conocidas aquí, que es la Escalera del Infierno, también corriendo con tu mascota en San Joaquín. Y bueno, él es el que se encargó prácticamente de armar, pues, esta carrera. De todos somos Cruz Roja, y obviamente no nada más él, estuvo también nuestro presidente de la Cruz Roja, que es el contador Juan Carlos Trejo Jiménez. Y bueno, sería de veras una lista enorme, así te lo digo, de toda la gente que colaboró, patrocinadores, entre ellos Caja Popular Ezequiel Montes, Bodegas de Cote, Finca Sala Vivé, igual nuestro municipio, el licenciado Jorge Luis, ¿verdad? Jorge Luis Ocampo. Pero muchísimas gracias a todos ellos, y te digo, son como 50 patrocinadores que estuvieron con nosotros, aproximadamente. Fer, fíjate que Adilén y yo queremos meternos a una carrera, pero yo creo que no nada más nosotros. Toda la gente que tuvo la oportunidad de participar en esta carrera, todos somos Cruz Roja, creo que quieren más, quieren más de este tipo de carreras. ¿Va a haber más? Claro que sí, pues esta fue la primer carrera, y queríamos saber cómo iba a resultar esto, que efectivamente fue todo un éxito, como tú bien lo dices, Mariela, y claro que sí, yo creo que ya arrancamos para seguirle, y el otro año, si Dios quiere, pues otra vez organizarla. Que ya nos llevas ventaja, Fer, pero el próximo año no te salvas, ¿eh? Ya, ya, sobre pretensión, no hay engaño, Fer. 10 kilómetros las 3, canal 20, con todo. Tú lo has dicho. Lo voy a pensar. Tengo miedo. Yo todavía lo voy a pensar, la verdad no les aseguro nada. Es lo que con todo, Adilén, ¿qué pasó? Está bien, amigos, 10 kilómetros. Pero bueno, aparte lo más importante que mencionábamos de esta carrera, aparte de la diversión, de los paisajes tan bonitos que nos han comentado, que se han visto, el poder apoyar a una buena causa como lo es Cruz Roja, Fer. Así es, bueno, esta carrera, efectivamente, es un evento que nosotros la organizamos para recaudar fondos, ¿para qué? Para poder apoyar. Apoyar, obviamente, a lo que es a la institución, aquí de nuestra delegación, que es Ezequiel Montes, sí, pues que ustedes bien lo saben, que estamos para la gente, para servirle, para, obviamente, en casos, pues tú sabes, de desastres, de emergencias, que se sienta respaldado, aquí en nuestro municipio, con nuestra Cruz Roja. Así es. Entonces, por eso hacemos este tipo de eventos, Adilene. Muy bien, pues felicidades a ti, Fer, felicidades a todos los que organizaron esta carrera. Sí, felicidades, excelente evento y excelente carrera. Y felicidades a todos los que corrieron también, ¿verdad, Marielita? Felicidades a todos ellos, y los que no llegaron ni en primero, segundo, tercero, no importa, lo importante es participar. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias, Fer, un gusto platicar contigo. Gracias, chicas, gracias, Canal 20, los quiero. Gracias por haber estado aquí con nosotros, con esta cobertura, que yo sé que toda la gente, que obviamente no vino por alguna razón, no se lo vayan a perder, solamente aquí en Canal 20 Chequevisión. Así es, cobertura especial. Seguimos aquí, en esta carrera, Todos Somos Cruz Roja. Y a Dilenchu, ¿qué crees? Tenemos a uno de los grandes competidores. Así es, de los más chiquitos, pero de los más grandes de espíritu. De los más grandes, y aparte guapísimo, tenemos aquí a Lain, ¿cómo estás, Lain? Bien, ¿entusiasmado por esta carrera? Claro. ¿Cuántos kilómetros corriste? Cinco. ¿Y qué tal de tiempo, cómo te fue? Bien. ¿En cuántas carreras has corrido? Dos. Dos, Mariela, nos lleva a ventaja. ¿Y qué te parece esta carrera aquí en Freixenet? Muy bueno, muy buena. ¿Qué le quieres decir a todos nuestros amiguitos que nos ven, que tienen tu edad? Tienes 10 años, ¿verdad? ¿Qué les quieres decir a todos ellos que aún no se animan? Invítalos. No, no puedo, no voy a alcanzar este... No voy a llegar a esa carrera. No voy a llegar como nosotras. ¿Qué les quieres decir a todos ellos? Más que nada, que sí pueden. Que sí pueden, ya lo escucharon, amiguitos. Y aparte, Lain, ¿esta gran carrera sabías que también es para apoyar a la Cruz Roja? O sea, aparte de que estás haciendo ejercicio y que estás demostrándoles que se puede, les estás enseñando que pueden ayudar. Sí, para ayudar a la gente, muchas cosas muy buenas de la carrera. Mira, fomenta el deporte, Lain, un gran ejemplo. Adi Lenchu, si él puede, oye, por favor, hay que motivarnos. Claro, a la otra nos invitas a correr contigo. Sí. Ya está, Marielita. Nosotros ya estamos agarrando aquí competidores y todo. Adán, felicidades. Qué bueno que terminaste la carrera. Se va con su medalla. Y bueno, esperamos verte en otras carreras y en otros eventos de Cruz Roja también. Gracias. Felicidades, Lain. Felicidades, Lain. Y bueno, seguimos en la gran carrera. Todos somos Cruz Roja. Cruz Roja. Gracias. Tiempo. Y muchas felicidades a los corredores que siguen llegando. Todos, todos, todos. Al otro. Al otro. Y amigos, seguimos en esta transmisión, esta carrera. Todos somos Cruz Roja y ahora nos encontramos con Juan Carlos, a quien antes que nada queremos darte las gracias por la invitación a Canal 20. Gracias a ustedes por venir y por ayudarnos a difundir todas las actividades de la institución. Juan Carlos, y también felicitarte porque una gran carrera, un gran evento por parte de Cruz Roja. Y cuéntanos, vino toda la gente que esperaban, ¿cuánta gente esperaban más o menos? Bueno, tuvimos muy buena respuesta. Nos hubiera gustado tener un poco más de gente, pero bueno, siempre es la primera carrera cuesta trabajo. La gente, pues, no sabe si nosotros vamos a poder realizar un evento de calidad y todo. Creo que con esto todos se fueron contentos y en los siguientes años la carrera podrá ir creciendo y teniendo un mayor número de corredores. Juan Carlos, ¿esta carrera cumplió tus expectativas? Bueno, que yo creo que sí porque vi muchas caras felices. Así es. Muchos niños, con mucha gente motivada para la próxima. Sí, sí, lo importante es eso, que la gente que vino se fue todos contentos, pues todo estuvo tranquilo, no tuvimos incidentes de alguna lesión. Y, pues sí, qué bueno que participaron. Pues las expectativas sí, superadas, ¿no? Porque no nos imaginábamos lo bien que iba a salir y lo contentos que se iban a ir todos. Así es, bueno, Juan Carlos, un gran evento por parte de Cruz Roja. ¿Y qué esperamos? ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Cómo podemos apoyar a Cruz Roja? Pues los invitamos todos los días, son días de que podemos apoyar a la Cruz Roja. En eventos aquí en la delegación, pues viene el seminario del Día Mundial de la Diabetes, que es el primer fin de semana de noviembre. Y la cena baile de la delegación. Y, bueno, pues ya estamos a la vuelta de esquina de enero, ¿no? En enero, pues el concurso de disfraces de mascotas. Entonces, tenemos los eventos diferentes. Pero, bueno, pues estamos ahí las 24 horas del día, todos los días, al servicio de la comunidad. Entonces, por lo que nos cuentas, va a haber más eventos. ¿Pero carreras? Carreras, pues nos vemos aquí el próximo año. Primero adiós y aquí, ojalá que nos vuelvan a invitar a Díaz. No, ya vamos a venir a correr, Marielita. Bueno, sí, sí, es cierto. Mira, qué felicidad y qué padre que puedan apoyar a Cruz Roja también divirtiéndose, como dice él, en las carreras, en seminarios, ahí con las mascotas. Que puedan acercarse a la Cruz Roja y apoyar y divertirse también, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, y como dices, vayan preparando el equipo B para que haga la cobertura del siguiente año y que ustedes ya puedan correr. Igual, Iván. Y aquí todos vamos a correr. Sí, oye, y que ustedes ya puedan correr, ya sí, nos vio cara de hoy. El camarón va a volver corriendo con la cama, pero va a correr. Sí, 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 no, pero el próximo año, seguro, primero adiós. Claro que sí, Juan Carlos, nos vamos a preparar desde hoy, vas a ver. Pues algo más que quieras comentarle a toda la gente que nos está viendo. Inmitarlos a que participen. Ah, no, pues nada más agradecer mucho a todos los que participaron y a nuestros patrocinadores, al municipio de Ezequiel Montes, a Finca Saladive, Bodegas de Cote y pues todas las empresas de aquí que nos apoyaron. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por invitarnos. Felicidades por el gran evento. Y Marielita, creo que ha llegado el momento de irnos. Ha llegado el momento de decir adiós, de despedirnos y agradeciéndoles a todos ustedes su atención y invitándolos nuevamente que el próximo año no solamente se queden viendo esta transmisión, sino que también participen en este tipo de carreras. Y que todos los días se acerquen a Cruz Roja, vean qué nuevo hay y cómo pueden apoyar, amigos. Ahora sí que como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Y con esto, amigos, nos despedimos. Soy Mariela Rojo. Soy Adilene Hernández. Y nos vemos hasta la próxima. Número 186. Muchas felicidades. Y también tenemos al corredor número 78 también. Muchas felicidades. Muy buen tiempo para todos ustedes. Y con esto, amigos, nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Info 20 Noticias. No le cambies.